Música 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 Carabajal, que buen movimiento por la izquierda, va Carabajal, engancha Carabajal, la marca de Vigo que se recuperó en esta sale Vigo, elegante se tira el piso, Bogle, filpa la pelota, le queda a Cebedo es buena la réplica de unión, va Cebedo, el pase para Mazola y está Mazola GOOOOOOOL 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 El pase bochinesco de Acevedo, para Mazola, una locomotora corpulento, hasta de movimientos torpes, tuvo un toque distinto, se la levantó, ante la salida de Burián, y embarazó los nueve por primera guerra, red el arco de Colón, la dulzura que genera la esperanza, pulcro en los gestos, corajudos gritos que invaden la tarde, se perfora el paisaje que luce como un óleo, ante un estallido que parece retumbar por toda la ciudad, la ciudad de la furia, abrazados por la unión de unión, de los peligreses patengues, que elevan su plegaria, en un alarido, loco y feliz, Mazola, los nueve, Unión 1, Colón Nada. El valor de Walter Bou, que fue a presionar en la salida de Vigo, recuperó la pelota, el gran pase entre los dos centrales de Acevedo, y la mejor definición de Mazola, que prácticamente no había entrado en juego en el partido, por arriba de la salida de Burián, que no supo qué hacer ante la duda de los dos marcadores centrales, y Mazola pone arriba a Unión, cuando un minuto antes lo había tenido...